Hola amigos, hoy vamos a jugar Among Us la parte 3 creo, no sé Bueno, la otra vez subimos la parte 2 creo No sé si es la parte 2, perdón O para acá para que sea la parte 3 O la parte 4, no sé Yo digo que es la parte 3, pero Vamos a jugar otra vez el mapa Aarship Porque hay que jugarlo No sé si va a salir un nuevo mapa Porque me emociona mucho que salga otro mapa Bueno, si quieren que juegue más juegos Como otro juego, un Roblox No me deja entrar el servidor Bueno, ya entramos Bueno, ok, me tocó un color naranja Bueno Hay que esperar hasta que Hasta que inicie Pero ya inicie Voy a hacer una pausita Y ya estamos Y vamos a esperar Hasta que se cae la partida Hay que esperar Esto quiero que demore un rato Y ahí está Nos toca tripulante Bueno, voy a poner la cocina Saludos a Benja A Sonic Que está acá Pero ya se juegan Hace rato Eh, bueno Aquí se me trajo Ah, no se me trajo Voy a ver las cámaras Ah, está buena esta tarea Dicen que está buena esta tarea Voy a algún día la probaré Bueno, me voy para allá Para atrás Mmm, sopillo que es verde Vámonos para allá Ahí viene la cocina Ahí, cerramos esto Vamos por la otra tarea de allá Acá hay nuevo Acá hay Among Us Vamos por acá Ay, ¿cómo? ¿Dónde? ¿Cómo se entra? ¿Cómo se entra? Eh Ya sé Ay, cerró una luz No puede ser Ay, ay, ay Ay, me quedé encerrado creo Ay Ay, voy por la luz Por favor, que sea la luz Que quiero oír Ok Ok Por fin ya está la luz Por fin Ay, otra vez Listo Por fin Voy a hacer una pocita Ok Vamos por la tarea de allá Ay, que no sé todavía Ay, que no sé todavía Oh, acá estamos cerca De la ropa, creo Acá está la tarea que buscábamos No me quedó todavía La luz O de la Arreglar la luz Porque se corta Y vamos Ay, viste Era mayor Perdí Bueno, no importa Vamos a esperar Que inicie esta partida Y mejor me voy de la partida Porque ya sé que no va a iniciar para mí Ahora tarda mucho Y el día va a tardar también mucho Vamos a este Ay, no me dejo Unirme Ahí está Me dejo unir Ok Son tres Me voy a poner algo Pero no tengo nada No tengo ni mascota No sé por qué Pero bueno Vamos Inicie Quiero que Otro día voy a grabar Un video Que Voy a probar Todos los mapas De Among Us Si quieren que lo pruebe Dejen un like Este video Voy a hacer la partida Voy a poner Otra Mapa Como un polus En En Este Shaker Scale creo Se llama Después voy a jugar El mapa Archer de vuelta Vamos a penar Porque corro rápido Voy a hacer una pausita Amigos Ya estamos acá En una partida De scale Después vamos a jugar El mapa Archer De nuevo Bueno Hay que esperar Hasta que inicie La partida Va a ser Como hace rato Que no iniciaba Ok Tripulante Tripulante Todo normal Vamos por acá Camino lento No me gusta Camino lento No No hay nada No hay No hay No hay Escanearse Ok Un verde Viste Ya sabía Era el verde Bueno Ay Seguro que celeste También Un naranja Voy a ver Voy a ver Si hay tareas Para hacerlas Vamos Vamos para allá Ok Reportaron Rosa Esta zapichosa Esta zapichosa Esta zapichosa Esta cerese Celeste Capaz que sea Naranja O celeste O verde Para mi que es celeste Voy a esperar Hasta que se termine Bueno Me tocó el carro Del marrón Ay Bueno Me pongo el color verde Pero no me salió Estamos en el mapa Bueno La otra partida Perdimos La anterior Yo la jugué Y perdimos Pero bueno Habrá que esperar Que caiga De acuerdo Ok Tripulante Sala principal Pongo no sé A ver que sale Estoy Estoy muy Trabado A ver A ver A ver ¿Qué? ¿Qué tarea tan rara? Pero bueno Pero bueno Ay Me cae Tuna Tarea Ay no Y era Rosa Ay Que partida Tan Tan que me matan Pero bueno Voy a hacer una pausita Amigos Ok Bueno No Ok Una tarea Por fin voy a estar Tranquilo Haciendo otra tarea Voy a esperar Hasta que termine Ya 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 Terminó Ok Bueno Tan rápido Tenemos que ir Hasta el final Vamos a esperar Que se caiga Listo Listo Ya termine Vamos por otra tarea A ver que buscarlas Para que no se quepo Gare No No ¿Qué es esto? ¿Puedo quitarla? Mirá Hay un cuerpo Seguro que flanco No me reportó Guau Ok Ok Ahí está ¿Qué tarea? Esta tarea me gusta Ya promedio esa tarea Estaba buena ¿Qué tarea? 9 3-3-28 3-3-28 ¿Viste? ¡Lo logramos! Hay un cuerpo Hay más tareas Creo No sé Si no hay más tareas Aquí hay un naranja Y verde ¿Cierto? O ganado Sí Perdí Este le voy a poner de título La La partida más Más Ganada Más que me matan Porque me matan muchas veces ¿Sabes? Y no me toca este El impuesto Como la penímena partida Creo que me tocó O la segunda partida Digo mentira No Creo que No No era en este video Era en el otro video De Among Us Vamos a jugar dos partidas más Y ya está Inician Vamos a esperar hasta que inician Y iniciaron Vamos a hablar con Sonic Mientras que estamos Se está iniciando Hola amigos ¿Por qué no subiste Un video Sonic? Es porque no tengo tiempo No puedo grabar Pero bueno Este Algún día subiré otro video No se preocupen Porque también es algo De mi canal Pero bueno Chao caballo Adiós Seguro que es azul Ponga la bodega Baños ¿Por qué no hay algún Que no quiere matar? Rápido Termina Una toallita Ay Me sacó del server Ok Bueno Esta es la partida Más rara Que he jugado En toda la vida De Among Us Bueno Voy a hacer otra parcita Ok Vamos a esperar Oh Estamos con mi G777 Hola Oh Mira como nos vemos Pero bueno Por favor Reinicia Ok Esperemos Hasta que Pongo cerdas Igual Este mapa También está más trabado No se por qué Está tardado Creo que este celular Está viejito Vámonos Ah No me gusta esta tarea Si Está la tarea Esta La amo Me gusta esta tarea Pero por qué no puedo entrar No puedo entrar Pues Ay Ay Siento Es por acá Mira Viste Viste Ok Le voy a ponerse parche Le voy a ponerse parche Listo Completar Esta tarea Vamos a botar algo Vamos a botar algo Listo 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 Y esto Ya está Subimos Viste Era blanco Bueno Creo que ya va a terminar este video Amigos Ya terminó el video Repo todo mi cuerpo A ver qué hice Y bueno amigos Hasta aquí Llegamos en este video De hoy Espero que les haya gustado Pero bueno Aunque Hemos perdido Muchas veces No hemos ganado Le voy a poner el título La partida que no hemos ganado O no sé Bueno En fin Chau Hasta pronto Adiós Hasta pronto Chau Chau chiii